Música Les saluda el doctor Jaime Tazaico Muñoz En el programa El Director Informa Hoy tenemos como invitada a la doctora Zoyla Yanak Reynoso Directora de la Oficina de Docencia e Investigación Muchas gracias doctor Tazaico por la invitación Doctora Yanak, tenemos 15 meses de gestión ¿Qué es lo primero que usted pensó al llegar a su oficina? Considerando que nuestra institución tiene como objetivo principal La investigación y la docencia especializada La primera acción que consideré fue mejorar los ambientes de OAIDE Es importante que si nosotros queremos estar a la vanguardia Y dar una docencia de calidad Es importante que el ambiente tenga las condiciones y los requisitos mínimos necesarios Brindando a cada uno de los alumnos o profesionales El ambiente adecuado, armonioso Que permita una mejor concentración Y un mejor nivel de aprendizaje académico Sí, en realidad vemos que ha cambiado totalmente la docencia, las oficinas Pero la parte económica que muchos nos preguntamos ¿De dónde vino la parte económica? El financiamiento de este proyecto surge producto de las contraprestaciones Que se establecieron con universidades En especial había una deuda pendiente con una de ellas Lo cual pudo ser cobrada y pagar de esta manera parte del proyecto Así mismo con las utilidades producto del último curso internacional De la institución organizado por OAIDE Al ingreso de las oficinas Vemos un equipo electrónico llamado TOTEM ¿Para qué sirve? Los TOTEM tecnológicos son ahora equipos que se utilizan para muchas funciones En el caso nuestro fue colocado con la idea de que este equipo digital Permita a las 24 horas del día tener acceso a la información de todos los servicios que brinda OAIDE OAIDE cuenta con 6 unidades Las cuales brinda cada una de ellas un servicio específico Y que muchas veces se tienen que ceñir los usuarios al horario administrativo establecido Para poder pedir una información De tal manera que este TOTEM permite de que el usuario pueda en cualquier momento acercarse Y tener la información que requiere en el momento que lo estime conveniente Y de esa manera poder estar informado, poder recabar la información necesaria Asimismo los convenios que tenga establecido De cuáles ellos pueden beneficiarse Y las actividades que se programen en cada una de las aulas Gracias doctor En mis manos tengo una revista Revista pediátrica especializada Cuéntenos, ¿cómo se gestionó esta revista? Esta revista es una revista que se crea en realidad Si hacemos un poquito de recuento La institución contaba con la revista hecha por el cuerpo médico Hasta hace algunos años atrás La cual se dejó de publicar Y nosotros al ingresar a la gestión Decidimos tener una revista que sea institucional Que sirva para todos los trabajadores y profesionales de nuestra institución Conversamos y llegamos a un acuerdo con el cuerpo médico En que trabajemos juntos en este objetivo Y creamos de esta manera la revista pediátrica especializada Que es una revista institucional La cual es una vitrina que permite a todos nuestros profesionales Poder publicar, poder presentar sus trabajos Poder presentar sus casos clínicos De tal manera que tenemos una sola revista Que es de toda la institución ¿Esta revista es nacional? ¿O puede ser también una revista de carácter internacional? Es una revista que estamos actualmente en su segundo volumen Ahora conocida a nivel nacional Pero nuestro proyecto es poder llegar Hasta los cuatro volúmenes necesarios mínimos Para poder postular a una indexación Eso nos permitiría poder ofertarla Poder presentarla a la comunidad internacional De tal manera que sea, digamos, pueda tener esos alcances En que pueda conocerse nuestra revista en todos los ámbitos Dentro de todas las oficinas que conocemos Existen varias oficinas, existen metodólogos Personal altamente especializado en lo que es investigación Tenemos la oficina de TeleSalud Cuéntenos un poco sobre ese tema TeleSalud, saben que jugó un papel muy importante durante la pandemia Pero hemos querido continuar con ello Y es más, dar un paso adelante Creando la telemedicina de avanzada La telemedicina de avanzada es A diferencia de la telemedicina convencional Es dotarnos de equipos que permitan Mediante esta sofisticada tecnología Que son cámaras térmicas especializadas No solo comunicarnos con el consultor Para poder tener una comunicación Sino equipos que permiten Poder visualizar determinados órganos El médico va a tener la oportunidad De conocer la piel del paciente El ojo, la nariz, la boca, la garganta Poder tener un monitor de sus funciones vitales De tal manera que el consultor Que en nuestro caso Son generalmente institutos similares al nuestro Y a nivel internacional Pensamos hacerlo con entidades En las cuales pudiéramos nosotros consultar Patologías mucho más complejas Nos va a permitir poder darles una información más real De la patología de nuestro paciente Y poder así de esa manera Ayudarlo en el tratamiento Y en las dudas que tengamos al respecto Finalmente doctora ¿Qué tenemos para el futuro En la oficina de docencia y investigación? Tenemos proyectado doctor Crear un centro de simulación institucional Sabemos nosotros que la simulación Hoy en día juega un papel muy importante En medicina Porque nos permite un tipo de aprendizaje Muy especial No solamente los conceptos teóricos Que se le vierte a los estudiantes O profesionales En sus capacitaciones Sino poder brindarles la oportunidad De que puedan ejercer La parte práctica simulada Ante situaciones diversas En las cuales se somete al estudiante Situaciones de estrés Situaciones críticas En las cuales pueden practicar Este trabajo Trabajo tan importante Sobre todo Para aquellos que trabajan En las áreas críticas Y puedan Tener un trabajo En equipo Mucho más organizado Y puedan Superar Todos aquellos impases Que puedan tener En algún momento Y poder Tener un trabajo En equipo adecuado Todo ello En beneficio De nuestros pacientes Gracias doctora Yanak Muchas gracias a todos Y los esperamos En el próximo espacio El director informa